Pese a las constantes alzas a los precios de los combustibles, los hondureños han incrementado en un 3% su consumo y así lo ha confirmado hoy el subsecretario de Industria y Comercio, el señor Juan José Cruz. Edgardo, muchas gracias, televidentes, muy buenas noches. Este incremento podría representar un aumento de 300 millones de dólares al final del año en la factura petrolera. A continuación le informamos más sobre este particular y también sobre la disposición del cambio de venta de galones a litros de combustible. Los hondureños no comenzaron con buenas noticias este lunes. La gasolina superior ya rebasó los 100 lempiras por galón, pero eso no indica un comportamiento austero. Más bien ha crecido el consumo, en galones, alrededor de un 3% en general. Ahí parece que la sociedad hondureña no se da cuenta totalmente de que verdaderamente estamos viviendo una crisis, porque el consumo continúa hacia adelante. Algunos se ven obligados por las circunstancias. Sí, porque por el tipo de trabajo yo tengo que movilizarme y ¿cómo voy a hacer? Tengo que visitar a las personas, entonces siempre va a ser lo mismo, pero me incrementa el costo a mi persona. Pero otra problemática se presenta para los consumidores, el cambio de la unidad de medida para la compra de combustibles, que deberá pasar de galones a litros a partir de hoy. Cada galón tiene 3.78.5 de litros, lo cual tiene el significado de ser una medida mucho más exacta y en ese sentido, más allá del problema general de precio que se tiene, procurando que no haya un perjuicio adicional hacia el consumidor hondureño. Tomando en cuenta que el precio actual es de 100 lempiras con 79 centavos en el galón de gasolina superior, usted pagará 26 lempiras con 62 centavos por cada litro de gasolina. Es decir, si usted compraba 8 galones para su vehículo, tenía que cancelar 806 lempiras con 32 centavos. Ahora deberá pedir 30.28 litros de combustible, cuyo costo será de 806 lempiras con 5 centavos. El ahorro será de aproximadamente 27 centavos. La mayor parte de las estaciones gasolineras no implementaron este mecanismo, pero según consumidores, prefieren que no se realice este cambio. Porque imagínense, nosotros andamos siempre a la carrera y andar ahí, écheme tantos litros. Así como me he estado acostumbrado por galones, para mí sería lo mejor. Y esta gente así es más fácil robarle a uno. ¿Qué razón? Porque yo llevo el galón y ya sé cuánto vale, ya llevo el cálculo en mi mente, mientras por litros. Va a ser más difícil para mí calcular eso. Según autoridades de industria y comercio, el cambio de la unidad de medida para la venta de combustibles es un acuerdo ministerial, por lo que todas las estaciones gasolineras deberán hacerlo. El plazo brindado para este cambio es de un mes. En caso de que no se realice, se verán expuestos a una sanción que podría ir hasta el cierre del establecimiento. El alcalde, culminó aquí mi reporte. Regreso con usted.